¿Qué es la innovación? Nosotros tenemos tres valores como aspecto fundamental de nuestra corporación, que es la responsabilidad. Somos una compañía que damos cuenta de lo que hacemos en el sentido más amplio, excelencia en el sentido de calidad, de ejecución, el perfil alemán de lo bien hecho y en la tercera pata la innovación. Nosotros somos una compañía con más de 160 años de existencia y una de las bases de nuestra permanencia en el tiempo entendemos que es precisamente la innovación. Nuestro fundador, que se llamaba Bernard von Siemens, ya hace más de 160 años empezó su trayectoria innovando. Y les pongo como ejemplo un dispositivo que él inventó, que es el telégrafo de agujas. Como todos ustedes son mucho más jóvenes que esa edad, el telégrafo de agujas lo que aportaba eran varias cosas importantes. No funcionaba con el sistema Morse, sino que directamente la aguja que tenía permitía colocar sobre la letra, lo que facilitaba que una persona que no supiera Morse pudiera transmitir mensajes porque directamente actuaba el sistema para traducirlo a Morse. Lo segundo es que tenía baterías, lo que permitía utilizarlo en diferentes sitios. Y permitía además la transmisión de la información a más de 50 kilómetros. Este dispositivo se hizo con el propósito de comunicar a los servicios, digamos, de emergencia en caso de catástrofes. Es decir, era una innovación para resolver un problema de la sociedad. Y esto es un poco lo que nosotros hemos intentado mantener a lo largo de los años. En esta transparencia que no se ve nada, están una serie de innovaciones que la compañía a lo largo del tiempo ha puesto en el mercado. Ustedes tienen la presentación que creo que se distribuye y si no, nuestra página web hay una información muy detallada. ¿Esa innovación al final en qué se traduce? Bueno, aquí tienen algunos datos. Nosotros somos una compañía que invertimos el año pasado por encima de 4.000 millones de euros en innovación, en I+, D+, I. Para que tengan una referencia que supongo que la tienen en la cabeza, en España en el 2013 la innovación fue, si no me equivoco, 5.600 millones de euros. Es decir, una compañía como nosotros invertimos aproximadamente el 80% de lo que invierte el Estado español en I+. Con un número importante de personal, con cerca de 30.000 personas que están además distribuidas por todo el mundo. Porque todas las características que luego comentaré es que la innovación y la investigación se hace en muy diferentes lugares, atendiendo también a las oportunidades y a dónde está el conocimiento. ¿Cómo nosotros, como compañía, identificamos hacia dónde nos queremos mover? No solo en la innovación, sino en lo que es la propia dinámica del negocio. Entonces, nosotros lo que hacemos es observar el mundo. Somos una compañía con presencia en más de 190 países y lo que hacemos es ver cuáles son las tendencias de la población mundial. Algunas han salido en intervenciones anteriores. Una es la urbanización. Vivimos cada vez más en ciudades y esto genera una serie también de necesidades en temas de infraestructuras, en temas de movilidad, en temas de abastecimiento de energía. Otro es el cambio demográfico. Vivimos cada vez más tiempo y esto genera también una serie de circunstancias. No voy a decir ni mucho menos problemas, pero en lo que es el ámbito, por ejemplo, del cuidado de la salud. Vivimos más tiempo, tenemos pocos recursos para destinar y, sin embargo, las expectativas como individuos, como ciudadanos, son ilimitadas. Otro aspecto es el cambio climático y ustedes que están relacionados con el mundo de la energía, pues no me voy a detallar en ello, pero lo conocen perfectamente. Y otra parte es la globalización, que básicamente lo resumo en que cada vez más personas en el mundo están accediendo a mayores bienes, a mayor número de bienes y de productos. Y esto requiere también una producción amplia, eficiente y, hasta cierto punto, capaz de compatibilizar el acceder a muchas personas y también diferenciarse en los casos que sean necesarios. En este sentido, nosotros organizamos nuestro negocio atendiendo a esas grandes tendencias en cuatro áreas. Una de energía, que básicamente está focalizada en resolver los problemas de eficiencia energética en un sentido amplio, en la producción, el transporte y la distribución. Otra de producción industrial, donde lo que tratamos es de dar solución a esa producción masiva, a la vez personalizada con los menores costes posibles. Una salud personalizada, pero que nos podamos pagar. Y por otra parte, unas infraestructuras inteligentes que nos permitan, como decía antes, pues de la gestión de las smart grids o de lo que es el transporte a una ciudad u otro tipo de infraestructuras. Bien, ¿cómo entendemos nosotros si diferenciamos la innovación de la investigación, que absolutamente complementaria es las dos? Pero un poco, aunque parezca una perro grullada, me parece interesante decirlo. Para nosotros la investigación es transformar dinero en conocimiento y la innovación el conocimiento en dinero. Y para nosotros son fundamentales las dos, y las dos tienen sentido cuando van juntas. Eso significa que no somos una entidad en la que nos dedicamos a investigar per se, sino orientado a que la investigación solucione un problema existente o futuro y que alguien pague por ello. Es decir, que tenga una entrada en el mercado. Dentro de la compañía, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues primero marcamos la estrategia de innovación en ese sentido de proveer de esas soluciones innovadoras para resolver esos problemas. Y luego, pues evidentemente hay detrás una parte interna de cómo gestionar la estrategia tecnológica, las patentes. Solamente hago una referencia, luego hay un dato más. La patente es un mecanismo de generar ingresos. Protege la propiedad intelectual, pero genera ingresos. Es decir, permite recursos que luego se pueden utilizar o para nuevas investigaciones o para pagar impuestos y que también redunden en investigación. Luego, los estándares en cuanto a procesos, en cuanto a cultura y demás, sobre todo teniendo en cuenta que somos una compañía que operamos en sectores muy distintos y que al final tiene que haber una cierta armonización. Esto se materializa en que los cuatro sectores que mencioné al principio, nosotros utilizamos tecnologías comunes. Es decir, a lo mejor, pues el brazo que mueve un equipo portátil de rayos X tiene dentro lo mismo que tiene el brazo que mueve un robot de una planta que ensambla coches. Y lo que tenemos que asegurar es que esa tecnología se utiliza de manera eficiente a lo largo de la compañía. También, por supuesto, las buenas prácticas. Nosotros tenemos centros de desarrollo en todo el mundo y tenemos que asegurar que lo que se hace bien en un sitio se pueda utilizar de manera eficiente en otros lugares. Y por último, hay una parte corporativa que tiene que cuidarse de pensar un paso más allá de lo que los propios negocios están viendo de cara al futuro. Luego comentaré un poco más. Un aspecto fundamental, y yo creo que esta es una de las transparencias para mí más representativas de lo que quiero transmitir. Nosotros trabajamos en red. La investigación es cara per se, los recursos son limitados y nosotros no podemos tener absolutamente todas las competencias porque no nos lo podemos permitir. No porque no nos gustaría, sino porque no seríamos eficientes económicamente. Eso significa que trabajamos con centros de investigación, con universidades, con clientes, con competidores, con cintas, con una serie de instituciones que al final lo que nos permiten es que en el proceso de innovación haya aportaciones de los que en cada caso puedan contribuir de una manera destacada. En ese sentido, pongo esta transparencia que parece que enfrenta un dilema, un juego de palabras, nosotros decimos que el laboratorio es nuestro mundo y por otra parte que el mundo es nuestro laboratorio. Trabajar con esa red que incorporaba en la slide anterior significa que nosotros generamos, tenemos gente haciendo investigación, generando nuevas ideas, pero tenemos también que ver cuáles son las ideas de los demás, precisamente por lo que dije antes, porque no podemos ser los mejores en todo. Segundo, tenemos una parte, y yo lo he citado, la política de patentes para proteger nuestro know-how, pero por otra parte tenemos los riesgos de compartir lo que sabemos hacer con esos otros socios y también tenemos que manejarlo. Otro aspecto es el que estamos trabajando en campos tecnológicos que en algunos aspectos son el estado del arte, pues también tenemos que ver cómo en otros estamentos, en otras partes del mundo, en otras instituciones, en otras compañías, hay también este conocimiento y lo podemos combinar. Y por último, nuestros empleados, evidentemente, están trabajando con proveedores con todos estos entornos y trabajan de igual a igual, de igual a igual, con personas que son personas con alto talento, bien preparadas, con unas competencias excelentes, que tenemos que asegurar que convivan de una manera eficiente. Un ejemplo ligado con el sector de la energía de esa innovación en red, una turbina de gas, no sé si se ve muy bien, pero hay una parte a la derecha de la transparencia donde pone competencias. Una turbina necesita conocimiento en temas de aerodinámica, en temas de materiales, en temas de combustión, en revestimientos térmicos, en cálculos de probabilidad, en conductividad térmica. Es decir, en una serie de disciplinas donde el expertise es altísimo. Nosotros, en ese sentido, utilizamos la red de universidades, de partners, de socios que nos pueden aportar ese conocimiento para que al final podamos poner en el mercado la turbina más eficiente. ¿Cómo hacemos también la innovación? Pues tenemos dos enfoques. Uno, digamos, evolutivo, que es la parte de la izquierda. Es decir, el negocio de hoy nos dice cuál es la evolución, cuáles son las siguientes generaciones. Y otro, donde de alguna manera lo que hacemos es ver por dónde se mueve el mundo y el entorno y cuáles serán los escenarios de más largo plazo. La combinación de eso es la que nos permite hacer un roadmap de dónde vamos. Por supuesto, es una obviedad, pero me permito recordarlo. La innovación empieza y termina en el cliente. Lo demás, en el mundo de la empresa o en una empresa como la nuestra, pues es otra cosa y nosotros no estamos en ella. Es decir, para generar ideas, para identificar hacia dónde tenemos que ir, los clientes son fundamentales. Luego hay una parte interna y es ver si eso que estamos pensando tiene sentido económico. Si no lo tiene, pues lamentablemente tampoco toca. Y luego, evidentemente, lo que es ya la parte de la idea, el plan de negocio, su implementación para que el producto o la solución que pongamos en el mercado sea exitosa. Además de eso, cito muy brevemente, tenemos una institución que es el Siemens Venture Capital, que es una institución de la compañía que desde el año 99 está invirtiendo en startups, en nuevas cosas. ¿Por qué tenemos esto? Pues, por ejemplo, no sé si ustedes tienen algún dispositivo, un smart device, esto es una tableta de una marca muy conocida, donde puedes tener la televisión, la tableta, el smartphone y el frigorífico. Y se entienden entre sí. Y tú puedes estar con la tableta y sin ningún cable le dices que lo quieres ver en la tele y lo ves en la tele. Entonces, esta tendencia de la interoperabilidad, por ejemplo, pues a lo mejor en las personas nuestras que están diseñando determinadas cosas, no es ni por el perfil de persona, ni por su formación, ni por el entorno que requieren, lo más idóneo. Pues a veces buscamos empresas que están trabajando en campos donde nosotros podamos luego desarrollarlo e incorporarlo a nuestro portfolio. Y para hacerlo de una manera a veces más eficiente, estoy hablando de temas económicos y muchas veces culturales. Pues utilizamos este tipo de recursos externos. Esto nos lleva a que somos una compañía que estamos poniendo en el mercado permanentemente innovaciones. En Alemania estamos en el tercer lugar. A nivel de patentes europeas somos la segunda compañía. Y en el mercado americano estamos en el décimo lugar. Para ya concluir, tres ejemplos de innovaciones que me parecen destacables en los principales sectores en los que operamos. Este es un ejemplo de una turbina eólica donde las características, un poco que resalto, es que tiene lo que son las palas de la turbina, están hechas de una sola pieza. Es una turbina offshore de 6 milímetros y están hechas, como digo, de una sola pieza. Pero además todo el sistema interno de lo que es el sistema de producción está basado en nuevas tecnologías que tienen un 50% menos de componentes que las precedentes. ¿Esto a qué lleva? Pues aquí es más fácil de instalar, tiene menos mantenimiento y es más eficiente. Es decir, son innovaciones que permiten en línea de nuestra idea de solucionar o aportar ideas para los desafíos del planeta una nueva evolución de la tecnología. Otro aspecto que destaco es en el ámbito de la salud y es un equipo que ya está en el mercado, ya se han vendido algunos ejemplares. Combina lo que es la resonancia magnética con lo que llamamos los escanes, los equipos de emisión de positrones. Al final, ¿qué permite? Pues que en una sola prueba se pueda hacer un diagnóstico tanto morfológico de los tejidos como a nivel de su funcionamiento. Es decir, a nivel de lo que es la bioquímica molecular. ¿Qué permite? Pues que el sistema de salud en una sola intervención citas a la persona, puedes tener una información con ese tratamiento de las imágenes que vienen de los dos dispositivos de una manera más integrada y eficiente y favorecer un mejor diagnóstico y antes. Y un tercer ejemplo de algo que no está todavía en el mercado, ni sé si lo va a estar, pero sí un poco por decir en qué cosas también pensamos. La compañía ha visto que en las oficinas todo el mundo tenemos un montón de aparatos, teléfonos, ordenadores, tabletas, impresoras, no sé cuántas cosas. Y todos tienen sus respectivas fuentes de alimentación. Bueno, pues estamos pensando si tiene sentido que en determinados sitios la fuente de alimentación sea común para todos los dispositivos y en vez de tener todos la cajita conectada con el cable para luego darnos la tensión continua a la que necesite el PC, pues hay otro sistema centralizado que permita ahorros. No sé si va a funcionar o no, o aunque funcione, si esto mañana está en el mercado. Pero es un ejemplo de por dónde nos movemos. Para concluir, esta es la última transparencia que voy a poner, yo resumo que en una compañía como nosotros la innovación sostenible pasa primero por el foco, absolutamente alineado con el negocio. No podemos hacer de todo, los recursos son escasos y tenemos que concentrarnos en lo que realmente podemos hacer bien y poner en el mercado con éxito. Lo segundo, la multidisciplinariedad. Entonces, en el mismo sentido de lo que digo del foco, hace falta contar con los que nos puedan ayudar, cada uno aportando. Y antes oía al cierre de la mesa anterior, si tiene sentido, pues la desquisición de, tiene que invertir la parte pública o la parte privada, todo es bienvenido. Los recursos son pequeños, vengan de donde vengan, son valiosos. Otro punto también, para mí, es la participación de los clientes y otros grupos de interés. Yo creo que es fundamental para no errar el tiro. Y un último, me atrevo a decir, quizá no tan visible, pero para mí cada vez más importante, la rapidez con que las innovaciones llegan al mercado. Ahora no solamente hay que tener una buena idea, sino ser el primero que la ponga en el mercado, porque si eres el quinto, estás muerto. Pues esa es mi intervención. Muchísimas gracias y estamos por su lado.